Ahora os voy a enseñar la potencia, de verdad, y por lo que estamos aquí, de SDX Electurgo. En colar, ponerlo en cola automáticamente. Y ahora si doy QProm, va a estar todo el día generando imágenes. Esto es lo potente. Pego aquí un prompt, fijarse la velocidad a la que está generando con Stable Diffusion XL. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Stable Diffusion. Hoy vamos a ver cómo generar imágenes en Stable Diffusion en un tiempo récord. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de dos técnicas, una que se llama LCM y modelos Turbo. Supongo que habréis escuchado mucho sobre estas tecnologías, pero es verdad que la información está muy dispersa. Y además, hoy vamos a aprender cómo utilizar estas técnicas en ConfiWi. Además, como bonus, os voy a enseñar a integrarle ControlNet para hacer algo similar a la aplicación de Crea. Y siguiendo la tradición de ConfiWi, voy a hacer unas aplicaciones que utilicen la API para que ustedes veáis cómo se puede integrar en vuestras propias aplicaciones. Y bueno, sé que esta frase es muy recurrente, pero como nos espera un vídeo largo... Comenzamos con el vídeo. Antes de comenzar todo, tenemos que elegir un modelo de Stable Diffusion. Recordaros que los dos modelos más mainstream a día de hoy son el 1.5. Os recomiendo que si hacéis algo de ControlNet, tiréis por el 1.5. O SDXL o Stable Diffusion XL. Os recomiendo que si buscáis la calidad, tiréis por este modelo. En este caso, vamos a escoger Stable Diffusion XL, pero os voy a dejar en la descripción toda la info de la 1.5. Por si queréis hacerlo con la 1.5 también, ¿vale? Toda la información va a estar en la descripción. También recordarte que si te suscribes al canal, me ayudas un montonazo. La primera tecnología que vamos a ver hoy son los modelos Turbo. ¿Qué es lo que hacen los modelos Turbo? Son modelos entrenados de forma especial. Para entrenar estos modelos hace falta mucho poder de computación. No podemos hacerlo tú y yo. Al fin y al cabo, para lo que están hechos estos modelos, es para, en vez de generar una imagen en 40-50 steps, como pasa en Stable Diffusion XL, te lo genera en solo 1 step. Y además te da buenos resultados. ¿Qué es lo que pasa? Al tener menos step, evidentemente vamos a perder un poquito de calidad. Pero fijarse el cambio de 50 steps a 1 step. ¿Cuántos tardan en hacer 1 step? Pues un segundo. Pues en un segundo podemos generar una imagen. Esto es un modelo Turbo. Pues bueno, para empezar con Confuie, necesitamos instalarlo. Vamos a utilizar Pinocchio. Si no sabes de qué estoy hablando, te dejo un vídeo por aquí, donde hablo sobre todo este tema, para ya poder centrarnos en Confuie. Verás que mi Pinocchio es distinto que el tuyo. ¿Por qué? Porque lo ha actualizado la última versión. Si ustedes nos vamos a Discover, si os vais a Discover y buscáis Confuie aquí, veréis que os sale alguno de la versión 1. Si tenéis una versión de Pinocchio a partir de la 1, que es esta que yo tengo, se instala este. Si no tenéis a partir de la 1, tenéis que instalar el de la derecha. Yo siempre me adapto a la nueva versión porque entiendo que el que vea el tutorial es una persona nueva que quiera aprender. Le damos a Confuie y aquí veréis que tenemos distintas cosas. Esto ha cambiado un poquito. En Download Models podemos descargar el modelo que pone SDXL Turbo. Pero igualmente en la descripción te voy a dejar el modelo Turbo, el enlace oficial, y el modelo 1.5 Turbo, el enlace oficial también. Por si lo queréis descargar ustedes. Una vez le damos a Start, vamos a ir yéndonos a la carpeta de Confuie para que ustedes entendáis un poquito cómo funciona. Si yo me vengo aquí a Pinocchio, que al fin y al cabo es C User, el vuestro nombre de usuario, Pinocchio, API, Confuie, y aquí en App, Models. Aquí tendremos todos los modelos. Nosotros nos tenemos que ir al de Checkpoints y tendremos que tener el que se llama SDXL Turbo. En este caso podemos tener el Turbo de XL o el de 1.5. Pero tenemos que tenerlo aquí. Si ustedes lo hacéis a través de Pinocchio, os lo va a meter ahí. Pero si lo hacéis a mano, lo tenéis que poner aquí. App Models Checkpoint. Esa es la ruta. Una vez se lance, aquí en WebUI lo tenemos. Si le damos a External Browser, lanzamos directamente el Confuie. ¿Y cómo cargamos este workflow? Pues hay dos formas. Directamente en la carpeta lo tenéis, pero os voy a enseñar a cargarlo directamente en Confuie. Confuie os trae directamente estos workflows. Os trae un montón. Es lo mismo, Pinocchio, API, Confuie. Y en vez de App, que es la aplicación de Confuie, le podemos dar a Workflows. Si le damos a Workflows, tenemos una serie de workflows. Tenemos uno que se llama Confuie Examples. Y aquí tenemos todos los workflows. Lo podemos descargar de internet, que os voy a dejar los enlaces igualmente porque están en internet. O lo podemos cargar desde aquí. Os voy a enseñar una cosa que a mí me volvió loco y no sé cómo funciona por detrás. Por favor, si alguien lo sabe, que me lo dejes en los comentarios porque es que me volvió loco. Si tú entras en SD Turbo, sale una imagen de un zorro. Lo interesante es que si tú abres esta imagen del zorro, te carga directamente el workflow. No está en JSON, está en PNG. Entonces ya aquí tendríamos lo que es el SDXL Turbo. Si nosotros le damos a QPrompt, podemos lanzar un prompt. Bien, podemos ver que en cuestión de un segundo nos lo hace. Vamos a hacer, en vez de poner Beautiful Landscape, voy a poner Drawing. Voy a poner Dibujo y vamos a ver lo rápido que me carga. Si doy a QPrompt, fijarse, en cuestión de un segundo nos ha cargado otro. Es verdad que nos ha hecho algo un poquillo raro, pero bueno. Vamos a analizar primero los parámetros y luego os voy a enseñar cómo hacerlo de forma rapidísima. Bien, primero he puesto la pantalla aquí para que no salga con mi cara. Y aquí tenemos primero el cargar el modelo. Estamos cargando el modelo Turbo. O sea, eso está bien. Aquí tenemos el Prom y el Negative Prom. A esto estaréis acostumbrados. Para Turbo hay que hacer ciertas cosas que aquí no vamos a entrar. ¿Vale? Interesante, lo único interesante de aquí es que he dicho antes que en vez de 50 steps tenemos 1. Fijarse que tenemos 1 step. Podría llegar hasta 5 steps y os daría un buen resultado, pero os recomiendo dejarlo en 1. Interesante también que el tamaño de la imagen, aunque sea en SDXL, lo hacen 512 por 512. No lo hacen 1024. Poquito más. Esto es el CFG Scale y tal. Lo único, único, único que yo tocaría de aquí, y esto lo haría yo del tirón, es tocar el tema de la semilla. Si os fijáis en la semilla pone Noisy. La semilla es 0. Yo quiero una semilla aleatoria. Aquí está fija. Tenemos fija para que se mantenga en este valor. Increment para que vaya incrementando de 1 en 1. Decrement para que vaya decrementando. O randomize. Esto de verdad os recomiendo que lo toquéis y le pongáis randomize. Si volvemos a hacer un QProm, ya veréis que la imagen que va a salir es algo distinta. O debería salir bastante distinta. En cambio, si yo lo dejo en Fixed, que es como estaba antes, y yo le doy un montón de veces, siempre me va a salir la misma imagen porque la semilla está fija. Entonces os recomiendo randomize la semilla. Ahora os voy a enseñar la potencia. De verdad. Y por lo que estamos aquí, DSDX Electurbo. Fijadse que esto está un poquito escondido. Así que tenéis que poner muchísima atención ahora. Fijadse que aquí pone como un parar. También está toda la vida el botón de pararlo. Pues no. Darle aquí. Y cuando le deis, veréis un botón que pone AutoCue. Que es autoencolar. Ponerlo en cola automáticamente. Le tenéis que dar al AutoCue. Voy a subir esto un momentito. Bien. Y ahora si doy a QProm. Va a estar todo el día generando imágenes. Esto es lo potente. ¿Vale? Entonces yo por ejemplo pego aquí un prompt. Fijadse la velocidad que está generando con Stable Diffusion XL. ¿Vale? Yo puedo ir cambiando. Disculparme. A Submarine. ¿Vale? Exploring. A Deep. ¿Vale? Ocean. Fijadse. Que son bastante buenos resultados. Lo voy a parar porque es que me va a dar un ataque epiléptico. ¿Vale? Fijadse la velocidad con la que os genera resultados. ¿Vale? Es increíble. Además la calidad de los resultados es bastante buena. ¿Vale? Porque si abrimos fijarse. Es más chiquitito pero es bastante buena calidad. Ahora os traigo una serie de prompt. Lo voy a hacer a modo rápido. Lo voy a poner en velocidad rápida para que ustedes veáis como se ve. ¿Vale? Para que podamos testear el modelo sin parar mucho el vídeo. Y bueno, si lo analizamos la calidad no es 100% pero para resultados rápidos, bocetos, pruebas de concepto, me parece genial. El único problema es que no podemos coger un modelo que nosotros tengamos por ahí y aplicarlo. ¿Por qué? Porque no es un modelo de tipo turbo. Es un modelo normal. Para ello necesitamos modelos turbo. ¿Existen otros modelos turbo además de los oficiales? La respuesta es sí. Te voy a recomendar que me sigas en Twitter porque en Twitter muchas veces pongo información de esta y no estás al tanto. También muchas veces me preguntáis cosas por YouTube. Por YouTube es muy raro contestar. Así que si me lo preguntáis por Twitter os voy a contestar antes. Así que te recomiendo que me sigas en Twitter. Si nos venimos a Civitai que es una página muy conocida de modelos de inteligencia artificial además de otras cosas. ¿Vale? Pero sobre todo de modelos de inteligencia artificial. Tenemos aquí un selector que pone filters. De filtros. ¿Vale? Si bajamos tenemos SDXL Turbo. Aquí lo tenemos. Le damos y tenemos múltiples modelos turbo. En particular tengo uno que os quiero enseñar que creo que es este. Este. RealvisXL. Da muy buenos resultados. Y es un modelo turbo. ¿Vale? Por aquí ponía que en un step daba buenos resultados. Además explica cómo utilizar. ¿Vale? Entre 4 y 10 step y CFG scale 1 a 2.5. Ya los propios modelos van a dar los parámetros. ¿Y dónde se pondría este modelo? Pues habría que ponerlo en la carpeta de checkpoint que te he enseñado antes. Y si nos vamos al principio donde se carga el modelo. Aquí le damos y tenemos todos los modelos que tenemos en la carpeta. Le dais al modelo turbo y ejecutáis como si nada. Y bueno hemos visto una técnica para generar imágenes muy rápido pero no nos dan tan buena calidad. Si buscáis un poquito más de calidad a pesar de perder un poquito de tiempo os recomiendo esta técnica que vamos a analizar ahora. Se llama LCM. Normalmente cuando hablamos de LCM hablamos de una técnica que se llama destilación de modelo. Pero cuando decimos LCM decimos lo que se llama los LORAS LCM. Que es como unos LORAS. O sea un entrenamiento para conseguir que cualquier modelo. O sea cualquier modelo pueda generar una imagen buena con menos steps. O sea esta se adapta a cualquier modelo normal. Gracias a esta técnica podemos conseguir que los modelos que nos gustan genere imágenes de una forma más rápida. Y así nos sacrificamos tanto la calidad como en los turbos. Pero es verdad que es más lento. Para ello hay que descargar un LORAS que tenemos aquí. Antes dije Download Models y LCM LORAS. Reitero. Abajo en la descripción os dejo todos los modelos y todos los LORAS que vamos a tratar. ¿Vale? Bien. Ya este Workflow no nos vale. Tenemos que cargar el otro Workflow. ¿Dónde estará? En la carpeta de Workflows. Si yo le doy aquí a Load. Y me vengo otra vez a la carpeta de Workflows. Hay una que se llama LCM. Cargamos esta imagen y ya tendremos el Workflow de los LORAS. Vamos a analizarlo. De primera si le damos a generar imágenes os saldrá este error. Que os lo quiero enseñar. Cuando la descarguéis de la URL le pone otro nombre. No le pone este nombre. Vámonos a la carpeta de modelos. Como dije antes estaba en App. Models. Pero ahora en vez de Checkpoint nos vamos a LORAS. Si buscamos la carpeta LORAS por aquí. La tenemos aquí. Si lo descargamos de la URL no le va a dar el mismo nombre que tiene en el Workflow. Pero bueno al fin y al cabo es el mismo LORAS. Entonces si yo me vengo aquí. Le puedo dar al LORAS que tengo. Que es este. Que es el mismo. Vamos a generar una imagen y ahora analizamos el Workflow. ¿Vale? Podéis ver que el resultado es increíble. ¿Por qué? Porque estamos generando a 1024 por 1024. Esto es una pasada y lo hace bastante rápido. No como antes pero bastante rápido. ¿Vale? Vamos a analizar un poquito el Workflow. Primer nodo. Cargamos el modelo. Podéis cargar el que queráis. Mira por ejemplo. Voy a cargar este. Se llama Crystal Clear. Que es otro de XL. ¿Vale? Y mientras va cargando os voy contando. Este es para cargar el LORAS. Este es para el tema del ECM. No tenemos que tocar nada. Prom. Negative Prom. Y tamaño de imagen. 1024 por 1024. La semilla si empieza randomizada aquí. Y fijarse que ahora tenemos unos poquitos más pasos. Tenemos 5 pasos en vez de 1. ¿Vale? CFG 1.8. Yo esto no recomiendo tocarlo. Pero podéis ir jugando con estas configuraciones. Aquí tenemos menos para jugar. Fijarse que con el otro modelo ha salido un resultado perfectamente válido. Y bueno. Una vez ya hemos entendido el proceso. Ponemos el modelo base. Y cargamos los Prom. Y vamos viendo que tal las imágenes. Para que ustedes podáis compararlo con el modelo Turbo. Evidentemente va a ser mejor resultado. Pero menor velocidad. Vamos a verlo. Vamos a empezar por el primero. Dos cositas. Veréis que la del reloj de arena es muy similar. Y por otra parte que ha tardado un poquito. Esto es normal. ¿Vale? Cuando tú lo lanzas. De primera tarda un poquito. Como hemos cambiado el modelo. Pues ha tardado un poquito de primera. Tenéis que empezar a analizar a partir de que generó la primera imagen. Y bueno. Como hemos podido ver. Tenemos resultados mejores en LCM. Más significativo. Con un tiempo un poquito mayor. Pero. Creo que ustedes tenéis que buscar. Qué es lo que se adapta más a vuestras necesidades. Ahora vamos a hacer un ejemplo con Control Net y Turbo. Para que ustedes veáis cómo hacer algo rápido. Y bastante guay. Recordarte que a este tipo de investigaciones. Le dedico mucho tiempo. Probar parámetros. Saber cosas. Ustedes no creáis que se nace sabiendo. Me he pegado cabezazos por todos lados. Así que por favor. Si te gusta este contenido. Si aporta. Suscríbete. Todavía hay mucha gente que ve mi contenido y no se suscribe. De verdad. Comentario. Me gusta. Suscribir. Lo agradecería un montón. Estarías agradeciendo mi trabajo. El último ejemplo que os traigo hoy. He cogido todo lo del Turbo. Que es lo que habéis visto antes. Y le he agregado ciertos nodos. Antes que nada. Le he hecho lo de la semilla que hemos visto antes. Pero lo importante es lo que le he agregado aquí. Le he agregado un modelo de Control Net. Que se llama Sketch. Que es para coger más o menos el dibujo. Y le he cargado. Le he puesto un Load Image. Que es para poder cargar imágenes. Le he cargado esta foto de una trompeta. Y luego le hemos dado un peso a Control Net. Evidentemente este Workflow va a estar en la descripción. Simplemente esto es para que lo entiendas. Tú puedes darle a Load y cargar el Workflow. Que yo os voy a pasar. O sea que por eso no hay problema. Y bueno. Lo que hace es ahora generar una imagen. En torno a la imagen que hay aquí. Y si yo activo lo de antes. El Auto Cue. Y le doy aquí. Fijarse que vamos a tener un generador de trompetas. Con la misma forma que tenemos aquí. Un múltiple generador de trompetas. Algunos mejores. Algunos peores. Pero bueno. Suponed que queréis hacer unos NFT de un Golem. Ponéis un dibujo de un Golem. Y generáis unos NFT. Yo creo que esto es una muy buena idea de negocio. Y bueno. Deciros que para que podáis probar esto. En mi esqueleto. Os he agregado una funcióncita. Si le damos a main.js. Veremos los cambios que hemos hecho. Fijarse que en el main ahora. He puesto. Si quieres subir a imágenes. Esto es un ejemplo. Aquí os enseño a subir una imagen. Le he agregado un mecanismo. Para poder subir imágenes. Fijarse que va en el nodo 31. ¿Por qué? Porque si tú guardas esto como API. Que os enseñé en aquel vídeo. Simplemente le damos a settings. Enable de mode option. Y guardamos en API format. Veréis que la imagen va en el 31. Si yo abro este archivo. Y me voy al nodo 31. Fijarse que está la carga de imagen. Pero la carga de imagen. Es un poquito más compleja. Porque tú tienes primero que subirlo al servidor. Y en configui. Se sube la carpeta input. O sea. Fijarse que la imagen de la trompeta está aquí. ¿Por qué? Porque hace uso de esto. ¿Vale? Lo he dejado comentado para el que quiera. Y he dejado el main reducido. Si queréis el main ampliado. Os vais a la historial. Y cogéis el main ampliado. Para el que quiera hacer una API. De control net. Y todo el rollo. Aquí lo tiene. ¿Vale? Lo podéis descargar de esto. Que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Para el que quiera hacer git clone. Y lo quiera utilizar. O me quiera hacer un pull request. Que si queréis hacerle un cambio a mi código. Yo no tengo problema. ¿Vale? Me hacéis un pull request. Y ya está. Y bueno. Ya por último. Para todo eso. Que me dan apoyo incondicional. Mis miembros. He hecho una serie de aplicaciones web. Que las vamos a ver ahora. Y las vamos a comparar. Para que entendáis cómo funciona todo. Y a los miembros. Les voy a dejar el código. ¿Vale? Para que la tengáis. Deciros también. Que muchas veces me escribí. Oye. Me tengo que hacer miembro. Para preguntarte algo del código. No. No tengo problema. Podéis escribir por Twitter. Normalmente. Os voy a contestar. Suelo tardar un par de días. Tres días. Porque tengo otras cosas. Pero. Cuando tengo tiempo. Suelo dedicar un ratito. A contestaros a todos. Bueno. A esta aplicación. Le he llamado. Rápido Diffusion. Porque su fin. Es hacerlo lo más rápido posible. Le voy a dar aquí. Y. Ya está lanzando la aplicación. Vamos a ver. Qué tal es la aplicación. Si nosotros entramos aquí. He hecho distintas rutas. ¿Vale? Vamos a empezar por la primera. Que es la de Turbo. Que es por lo primero que hemos empezado. Si nosotros escribimos por ejemplo. Pictures. O Picture of a Man. Nos hará una foto de un hombre. Eso esperaba. HD. All Man. Vamos a decir que el hombre sea viejo. Fijarse la velocidad. A la que responde. ¿Vale? White Man. In a City. Fijarse la velocidad a la que responde. Esto es lo bueno que tiene. Este tipo de Diffusion Turbo. Pero como podéis ver. El resultado no es tan bueno. ¿Vale? Si yo hago así. Puedo. He puesto la semilla randomizada. Creo. No estoy seguro. Por lo que veo. Y. Conseguimos resultados muy. Muy rápido. ¿Vale? High. Definition. Todo esto se hace como explico en el vídeo. Que te dejo por aquí. Que te he dejado antes. Donde explico como hacer una app. Y como hacer una aplicación. Bueno. Ahora vamos a analizar cuanto nos tarda con LCM. Puesto en la ruta LCM. Y pongo Picture of a Man. Fijarse que ahora el tiempo es mayor de respuesta. ¿Vale? Incluso no me lo ha hecho de un hombre. ¿Vale? In a City. Vamos a poner ahora cuando me lo traiga. All Man. ¿Vale? All White Man. A ver que nos trae. A ver que nos trae. Otra vez me ha hecho la ciudad. Vamos a quitar In a City. Pero igualmente. Esto con buenas pruebas. Os lo digo. Salen muchísimo mejores resultados. La calidad. Si os fijáis. De la cara. Es mucho mayor. Tenemos más Step. Y por último. El último ejemplo. Que ustedes ya habéis visto antes. ¿Vale? Vamos a poner. Vamos a dibujar algo aquí. Fijarse. A poner. A Circle in the Forest. No sé qué me va a hacer. Porque la verdad. Fijarse. Me ha hecho un círculo en el bosque. La verdad que está muy chulo. ¿Vale? Y ya estamos agregando Control-Net. Este es el último ejemplo que yo os enseñé antes. Ahora me va a hacer algo raro. Mira. A Beard. Esto es lo que me refería como Crea. Ya me he cargado completamente el dibujo. Esto se podría mejorar. Increíble. Voy a poner. A Beard in a Forest. A Beard in a Forest. Para esto sí he utilizado. Stable Diffusion Turbo. S-D-X-L. ¿Vale? La verdad que son unos resultados interesantes. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. De verdad. Lleva muchísimo trabajo. De todas maneras. No me voy a quejar. Porque este trabajo lo hago por gusto. De verdad. Disfruto aprendiendo esto. Y transmitiéndolo. Dejando un legado. Aquí. Para todo el que quiera aprender Stable Diffusion. Aquí queda grabado. Y nada más. Recordaros que tenemos el canal de miembro. Para todo el que me quiera apoyar un poquito más. Y si no. Que puedes ayudarme suscribiéndote. Así que muchas gracias a todos mis miembros. Suscriptores. Y los que me veis vídeo a vídeo. Os quiero muchísimo. Un besito. Adiós.